Y seguimos disfrutando con ustedes Esto se llama El Gallo Mojado Ay, 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 ay Manuela tiene un gallo, pero que gallo grande tiene Manuela Lo mantiene encerrado porque tiene peña pilata de espalda Todos los días lo baña porque ella quiere tenerlo bien aseado Y cuando llego a su casa siempre la encuentro con el gallo mojado Con el gallo mojado, con el gallo mojado Con el gallo mojado, con el gallo mojado Con el gallo mojado, con el gallo mojado Con el gallo mojado Cuidado, 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 Manuela Y al rato sale su casa, se puso lo más coqueta Me gritaba y me besaba Me dijo mira bacano, yo tengo el gallo mojado Y te pido por favor que me lo vengas a secar Y yo le dije Con mucho gusto Mariela Si quieres que te lo seque yo te lo voy a secar Si quieres que lo acaricie te lo voy a acariciar Si quieres que te lo bese yo te lo voy a besar Pero de tanto acariciarlo ella se vuelve a quedar Con el gallo mojado, con el gallo mojado Y como dice un amigo por ahi Tomala que es tuya brother Josefina puso un baile cuando ya vive en las sierras Y yo ahora vengo a contarle la historia de las parejas Josefina puso un baile cuando ya vive en las sierras Y yo ahora vengo a contarle la historia de las parejas Todita se llegan a todo, miren que casualidad La que bailaba con Polo le dicen Patepañay La que bailaba con Juan le dicen Buca Caimán La que andaba con Miguel le dicen Buca Cañé La que andaba con Fortunato le dicen Cara de Gato La que andaba con Otoño le dicen Cara de Moño La que andaba con Angú le dicen Buca Cañé La que andaba con Gabriel le dicen Buca Cañé La que andaba con Natal La que andaba con Miguel le dicen Buca Cañé Culebra Cascabel, Culebra Cascabel, Culebra Cascabel, Culebra Cascabel La que andaba con Miguel le dicen Buca Cañé La que andaba con Miguel le dicen Buca Cañé Para ver si va a sufrir Que sería de la pobre pujita Si llegara con Miguel le dicen Buca Cañé La que andaba con Miguel le dicen Buca Cañé La que andaba con Miguel le dicen Buca Cañé La que andaba con Miguel le dicen Buca Cañé La que andaba con Miguel le dicen Buca Cañé La que andaba con Miguel le dicen Buca Cañé La que andaba con Miguel le dicen Buca Cañé Y la que andaba con Miguel le dicen Buca Cañé La que andaba con Miguel le dicen Buca Cañé La que andaba con Miguel le dicen Buca Cañé